Lo que finalmente resultó, o como resultó ayer, este juicio por el caso León Burela. ¿Te sorprendió o se evita? Por una parte sí, por otra no. ¿Te acordás el lunes de la semana pasada cuando comenzó este debate que decíamos ojo que no viene con todas las pruebas como hemos visto en otros juicios por jurado que incluso ni se discute la autoría? Este, si bien hay alguna que otra evidencia, no está del todo firme la investigación lógicamente que llevó adelante la fiscal Claudio Ríos y esto se terminó evidenciando en lo que ocurrió. Un jurado estancado, es decir, los dos integrantes que estuvieron deliberando más de siete horas ayer durante toda la tarde no pudieron llegar a una decisión unánime ni para no culpabilidad ni para culpabilidad. Nunca vamos a saber cuánto fue la proporción, si fue uno solo el que estuvo en contra, si fueron cinco o seis, si fueron once los que estuvieron en contra, pero lo cierto es que la ley provincial marca que en un juicio por jurado los dos se tienen que estar de acuerdo para que salga una decisión, insisto, ya sea por culpabilidad o por no culpabilidad o por inocencia, como quieran decirle, y de esta forma terminaron absueltas las dos acusadas. Recordamos el crimen del médico ocurrido allá por abril de 2019 en su casa, él estaba en su sillón, fue baleado cuatro veces. Ahora ya vamos a ver la reconstrucción y quienes terminan estando acusadas son su esposa, Elizabeth Ventura, acusada no de ser la autora material, sino de mandarlo a matar a su marido, con el nexo de Mónica Castro, su amiga conocida como la bruja por estas macumbas que se le encontraron en su domicilio, y el autor material que nunca fue encontrado, que habrá una investigación, hay, de hecho una investigación respecto a eso, ahora lo vamos a aclarar. A lo mejor te hago un puntito ahí, el hecho de que nunca apareciera el sicario, la persona, a ver, le decimos sicario porque entendíamos que la hipótesis era que alguien lo había contratado para mandarlo a matar, pero no estaría bien utilizada la palabra sicario. Lo que podemos decir es que nunca apareció la persona que finalmente lo mató. Bueno, eso fue fundamental, de hecho fue una de las estrategias de las defensas, es decir, ¿cómo podemos hablar de un sicario, de un crimen por encargo, cuando acá la fiscalía, la acusación, nunca está diciendo a quién contrataron, ni cuándo, ni cómo, ni dónde? Tal cual. Son todas inferencias, son todas suposiciones, pero prueba científica al respecto. No había. Hay nada. Claro. Lo que tenían como prueba es, para recapitular un poco, y lo hablábamos antes de arrancar el programa, el llamado telefónico, y las escuchas que había tomado la fiscal Ríos, y los papeles de la bruja. Exactamente, los papeles que nos mostramos el lunes pasado. ¿Te parece que veamos justamente esa parte del alegato? Dale. Esto ocurrió ayer por la mañana, lógicamente antes del veredicto, donde la fiscal Claudia Ríos enumera las pruebas, y dentro de esas van a escuchar ustedes, por primera vez, porque no se había mostrado nunca mediáticamente, la escucha telefónica entre las dos acusadas, que luego se escucha cuando se decide detenerlas, y además una reconstrucción en 3D que se realizó para ver cómo actuó el asesino de León Domingo Gurela. Miren ustedes. Esto que lo dejaron como testimonio, como manifestación de voluntad, lo que querían, traba total, que fuera congelado, todo el suceso. También que no miráramos el 154 y el 677, la, justamente, ¿cuál? La llamada clave. ¿Vos sos la que guardás secretos? Decirle después que mataste a tu marido, que vos mandaste a matar a tu marido. Si ya le contás todo. A ver, si ya le contás todo. Decirle que también le tenés que contar otros secretos, de que vos mandaste a matar a tu marido. Sí. No, 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 no. Se me cayó todo. Pensé que eso, bueno, sí, se me salió eso, pero no haría nunca lo otro. Recuerden lo que dijo Salazar, que les mostraba justamente los proyectiles, las vainas. ¿Qué es lo que hizo el señor Salazar? Tomó los residuos de pólvora, para poder explicarles mejor y que puedan entender. ¿Dónde fueron hallados? En el umbral de la puerta, en la lámpara y, justamente, en la bata del señor Burela. Recuerden, ¿qué dijo el forense? Tiene cuatro disparos, pero tres proyectiles. Uno que le ingresa en el cuello, entrada y salida, ese proyectil entero que luego encuentran atravesando el ventanal y en una maceta, proyectil entero, y que él encuentra dentro de su cuerpo, que tiene tres proyectiles, tres disparos. ¿Cuáles fueron esos tres disparos? Miren, fue en la axila, en forma horizontal, en el hombro, ascendente a descendente, y en la cabeza, en el parietal izquierdo, todo en la parte izquierda, pero en el parietal izquierdo, descendente, descendente. Es decir, dos disparos, dos vainas hallados en el umbral de la puerta, y uno apenas en la orilla, apenas sale. Hizo que veíamos esa reconstrucción digital, formaron parte de los alegatos de la fiscal Claudia Ríos. Exactamente, claro, y se hace en base al trabajo que hace policía científica, ahí lo escuchábamos a la fiscal que lo explicaba, en base a cómo se encuentran las vainas hervías, es decir, el cartucho que salta del arma de la pistola cuando se dispara, y de hecho, esto es lo que sostenía la fiscal, cómo pudo salir Elizabeth Ventura del domicilio, se había ido al gimnasio, se fue corriendo, entrando en calor, y testigos dicen, uno o como mucho, cinco minutos después, ya se escuchan los disparos. Cuando la víctima, León Burela, era un hombre muy celoso y hasta paranoico con el tema seguridad, cerraba siempre todo con llave, y además porque el asesino entra a disparar directamente. Lo que decía la acusación es, una persona que quiere robar, como sostenían las defensas, no va a entrar a disparar haciendo ruido, sabiendo que le va a quedar poco tiempo para revisar la casa. Y además no se llevó nada. Ya, se llevó un teléfono celular, la familia, tres años después, los hijos más concretamente, dice que también faltaban 26 mil dólares, que estaban ocultos en una especie de boquete, en una pared, pero este boquete nunca fue encontrado por policía científica en su momento. La teoría de las defensas fue sobre todo esto, sostener la hipótesis del robo. Es verdad que a León Burela ya la habían robado en dos ocasiones anteriores, una, de hecho, por eso era tan celoso con el tema seguridad, una en ese mismo domicilio donde lo habían golpeado, otra que terminó en tiroteo en la plena vereda cuando él estaba saliendo con su hijo. Así que esta fue la teoría de la defensiva, de la defensa. De todas formas, ni una ni el otro, tenemos que decir, porque cuando el jurado se estanca, quiere decir que, insisto, y esto es importante remarcarlo, no es que las declararon no culpables, sino que no llegan a una decisión unánime. No pueden decir que son culpables. Tal cual. Entonces, por lo tanto, no pueden establecer ese veredicto final que además significaba una condena perpetua. Una condena a prisión perpetua para ambas. Para ambas. Para Elizabeth Ventura como coautora, el otro coautor sería el NN, el asesino, el autor material, y para Mónica Castro por partícipe primaria, por ayudarle a hacer el nexo con este asesino, algo que la verdad es que había muy poca prueba al respecto, era muy difícil, en la previa lo decíamos, que condenaran a Mónica Castro bajo esa calificación al menos. Escuchamos el momento de la absolución de la decisión del jurado y hacemos algún que otro agregado de información. Este jurado no ha llegado a la unanimidad en ninguna de las opciones. La decisión que se tomó es que no no habrían estado de acuerdo varios del jurado. Por más que demoremos en la deliberación, no vamos a llegar a un puerto seguro, digamos. Así que eso, se tomó la determinación que seguimos con eso, que no podemos llegar a un veredicto bien. Perfecto. Muy bien. La ausencia del jurado, les hago saber que consultó a la señora fiscal, quien solicitó consultar con su fiscal jefe, nos ha hecho conocer de que no se va a continuar con la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal. Así que, en estas circunstancias, es que la ley me impone absolver a las personas que estaban vinculadas a la causa. Entonces, voy a resolver, absolver a la señora Elizabeth Ventura, de las circunstancias personales obrantes en autos, del delito de homicidio agravado por el vínculo que se le atribuía con costas. En segundo lugar, voy a disponer a absolver a la señora Mónica Castro, de otras circunstancias personales sobrantes y conocidas en autos, del delito que se le atribuía, que era el de partícipe innecesaria o primaria en el delito de homicidio agravado por el vínculo. Impresionante, ¿no? Agregamos lo último y para que se entienda. Cuando un jurado se estanca, cuando no llega a una decisión unánime, se le pregunta a la fiscalía si va a insistir con la acusación. En ese caso, se tiene que realizar un nuevo juicio, lógicamente, con otros dos integrantes del jurado. La fiscal Carlos de Ríos pidió un cuarto intermedio, salió afuera, habló con su fiscal jefe, que es Fernando Buso, luego ingresó y dijo, más allá de que yo quiero insistir con la acusación, la directiva de mi jefe es que no, que vamos a respetar la decisión del jurado y el principio non vis idem, que es un principio de derecho que dice no juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, así que no vamos a insistir con la acusación y así fue que el juez termina declarando la absolución contra las dos mujeres. Mónica Castro, la bruja que estaba en prisión domiciliaria, queda automáticamente en libertad. Elisabel Ventura queda en libertad en esta causa, pero va a seguir presa porque recordamos y lo comentamos hace unos días que tiene una imputación por abuso sexual a otra presa dentro de la cárcel por la cual está detenida en ese expediente, así que por ahora va a continuar todavía alojada en la penitenciaría por la causa del abuso sexual. Y lo último, en caso que no hay una nueva investigación que se viene realizando hace algunos meses en busca de identificar al autor material, supongamos que aparece este sicario y que este sicario hasta declara si a mí me pagó Isabel Ventura y Mónica Castro para matar, estas mujeres no van a poder volver a ser juzgadas porque es una causa que va a quedar firme, con sentencia firme y por el mismo principio que les decía recién, no pueden volver a ser juzgadas por el mismo delito, así que estas mujeres ya están absueltas y hoy por hoy el crimen del médico León Burela está impune. Tremendo, Sebastián. La verdad es que es un caso tremendo y bueno, ahora a buscar, a buscarlas, a ver qué es lo que pueden decir al respecto.